En seis años de transformación con humanismo mexicano se lleva bienestar a todo México. Durante el quinto año de gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, vimos cambios históricos. Demostrando la eficacia del humanismo mexicano como guía para el buen gobierno, se terminó con lujos y se vendió el avión presidencial. Además, el salario mínimo aumentó en 2023 y alcanzó los 207 pesos diarios. El campo fue una prioridad, con apoyos económicos directos a 2 millones de pequeños productores agrícolas y pescadores. 2.6 millones de mexicanas y mexicanos se integraron al mundo laboral gracias al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y 276 mil personas con discapacidad empezaron a recibir su pensión para el bienestar. Se otorgaron 12 millones de becas a estudiantes de familias de bajos recursos, con una inversión anual de 84 mil millones de pesos. Con el programa La Escuela es Nuestra, se rehabilitaron 132 mil escuelas públicas. Se llegó a 200 universidades Benito Juárez, que recibieron a 62 mil 775 alumnas y alumnos en regiones marginadas de 31 estados. Por primera vez, un presidente propuso una reforma al Poder Judicial para limpiar de raíz las complicidades y la corrupción. El programa IMSS Bienestar llegó a 18 estados, brindando atención médica de calidad y gratuita con 20 mil 886 profesionales de la salud. Además, se adquirieron 140 mil 483 equipos médicos y el abasto de medicinas alcanzó el 97%. En materia ambiental, se declararon reservas naturales protegidas en 132 mil hectáreas. Se mejoraron colonias y pueblos con la construcción y reparación de más de 3 millones de viviendas. Además, con el programa Internet para el Bienestar, se conectó a 111 mil 548 comunidades. Se construyeron 53 caminos rurales y 416 caminos artesanales para conectar a las comunidades más alejadas. Obras como el nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum y el Tren Maya avanzaron sin recurrir a deuda, reafirmando que año con año la Cuarta Transformación sigue avanzando de la mano del pueblo. Porque por el bien de todos, primero los pobres. Morena, la esperanza de México.